Música Ellos vivían en pequeñas casas de madera construidas al lado de la carretera. Música Pues mi casa, el techo era de plástico. Estaba cerca de polisombra. Teníamos una habitación y la cocina y la salida. Mi casa era de tabla, ubicada a la orilla de la carretera. Yo vivía en la orilla de la carretera y mi casa era de machimbre. No teníamos baño. No podíamos salir a buscar a la carretera porque era peligroso. Allá había una sola habitación y ahí estaba en la cama del niño. No había espacio suficiente, porque las camas estaban pegaditas. El chifonero todo estaba ahí. O sea, eso era como por todo el camino de la carretera. Era una sola habitación y todos dormíamos ahí. Y afuera era la cocina, pero eso era abierto. O sea, no era cerrado. Soñaban con vivir mejor, pero las circunstancias económicas no lo permitían. Con la cuestión del colegio también, porque había veces que había transporte, hay veces que no les tocaba irse a pie por toda la autopista. Riego porque el niño pequeño un día me salió y para la carretera hay que hacer y me lo atropellé a un carro. Las condiciones de vida que era como vivíamos eran pésimas. Sin embargo, las oportunidades siempre están ahí. El programa Rehabitar del Plan Social Básico acompaña a las familias vulnerables que deben entregar sus viviendas para la construcción de la Ruta del Sol Sector 2. Contenta porque estoy en lo propio, estoy con mis hijos, los niños tienen su habitación aparte, están todos separados, los servicios, hay más espacios. El cambio pues es diferente porque yo allá vivía en una casa que era de tabla, ¿no? Y aquí pues ya hay de material. Con las condiciones que teníamos allá quedaba mucho mejor, tanto como para nosotros como para ellos. Porque como era de plástico y acá porque ya cambiamos y acá muy divertido. Mi casa tiene tres piezas, tiene baño privado, tiene su cocina, su comedor, su solar. Cada uno tiene su cama y está bien organizada. La casa que teníamos antes no era cerrada, cambio aquí sí, o sea, es un hogar más seguro para lo que la casa que teníamos antes. Las vidas de estas familias han mejorado y hoy disfrutan de una vivienda digna donde siguen trabajando para asegurar un futuro con mayores oportunidades. Ellos han mejorado su vivienda, han revocado la casita, la han pintado, le han hecho algunos cambios, igualmente proyectan seguir los asientos. Gracias a las concesionarias por ese programa. Pues a la Ruta del Sol que le agradezco mucho por habernos ayudado para comprar la casa. Nos ayudan a personas que verdaderamente necesitamos y sí, muy contentos. Este es el presente y el futuro que les brinda a estas familias la construcción de la Ruta del Sol Sector 2. La Ruta del Sol Sector 2 es una ruta de oportunidades. La Ruta del Sol Sector 2